Ay, madrugadito, bien bonito, vamos bailando Ay, 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 que bueno, que bueno, esta es la música sentida Con cariño grande para mis ecuatorianos Ay, baile, 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 baile Mujer ingrata, porque ya te vas Dejando herido a mi corazón Mujer ingrata, porque ya te vas Dejando herido a mi corazón Mujer ingrata, allá te espero Y si algún día tú quieres volver Regresa pronto que te esperaré Y si algún día tú quieres volver Regresa pronto que te esperaré Cariño mío, no me hagas sufrir Con esa pena yo me moriré Cariño mío, no me hagas sufrir Con esa pena yo me moriré Ahora sí, baile nomás Hasta cuando sean las seis de la mañana Con alegría y sabor Si ha venido es para amanecer, mi amor Ay, que bonito Que linda música Bailando y bailando Que rico con esto Esto sí que tiene caché ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Mujer ingrata, porque ya te vas Dejando herido a mi corazón Mujer ingrata, porque ya te vas Dejando herido a mi corazón Y si algún día tú quieres volver Regresa pronto que te esperaré Y si algún día tú quieres volver Regresa pronto que te esperaré Cariño mío, no me hagas sufrir Con esa pena yo me moriré Cariño mío, no me hagas sufrir Con esta pena yo me moriré Regresa pronto mi amor Porque con tu cariño yo moriré Yo, solo yo Para todas aquellas bonitas Cariño mío, no me hagas sufrir Con esa pena yo me moriré Cariño mío, no me hagas sufrir Con esa pena yo me moriré